¡Hola amigos de Infobae! ¿Cómo están? Estamos acá con Loredana. ¿Cómo va, Loredana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos, Jessy? Bien. ¿Vamos a hacer zumba fusión qué? Fusión tango. Vamos a hacer como una milonguita. ¡Guau! Bueno, vamos, dale. A ver de qué se trata. Vamos a hacer unos abro, cruzo por delante, abro, junto, abro, cruzo por delante, abro, junto, repite una tercera vez y la tercera hace un costado y un rond de jam, ¿sí? Y cierra. Eso se repite un par de veces y después tenemos un cruzadito un poquitito rápido que hace adelante, atrás, adelante y se pone de costado y hace dos tap laterales, ¿sí? Y repite hacia el otro lado. Rapidito, atrás, me pongo de costado, dos tap laterales. Y en el medio, entre ese paso y el que acabamos de hacer, hay como un estilo libre, una fusión un poquito como si fuera salsa. Y en el medio, entre ese paso y el otro lado. Y en el medio, entre ese paso y el otro lado.